El nervio ciático, también llamado nervio ciático mayor o simplemente nervio isquiático, es considerado el nervio más grueso, el fascículo nervioso más grueso del cuerpo humano y por algunos autores también es considerado el más largo del mismo. Digamos que hay otros autores que hablan de que el nervio más largo del cuerpo es el nervio vago, sin embargo son nervios que comparten características distintas. Indudablemente si hablamos de los nervios que se encuentran raquidios, que son parte del sistema nervioso periférico, que derivan de los plechos, el más largo sin dudas es este nervio ciático y nervio isquiático, que es un nervio bastante importante ya que inerva la mayoría de los músculos que se encuentran en el miembro inferior. Acompáñame entonces en el siguiente video a descubrir la anatomía de este nervio ciático o nervio isquiático. Muy bien, entonces el nervio ciático o nervio isquiático también llamado es un nervio que es derivado del plexo sacro. Ya en mi canal van a encontrar un video del plexo sacro y plexo coxigio donde explico muy bien la constitución de este nervio. Lo que tienen que saber es que básicamente el nervio ciático o ciático mayor, ahora ahí se ve lo grueso que es en comparación a las otras ramas del plexo sacro y del plexo coxigio. Entonces este es originado desde las ramas anteriores de L4 hasta S3. Si usted ve, tanto L4 como L5 como S1, S2 y S3 aportan ramas para formar o conformarme al nervio ciático o nervio isquiático. Algo que a usted le tiene que llamar la atención es que, bueno, esto que le estoy señalando aquí es el nervio ya formado. Pero fíjense ustedes que está formado como por dos raíces. No sé si logran verlo y que cada raíz tiene un color. Bueno, básicamente lo que ven amarillo es porque es considerada división posterior de ese plexo sacro y lo que ven en verde es porque es división anterior. Pero fíjense ustedes entonces que el nervio ciático en sí está, digamos, conformado por la unión de dos nervios. Que estos son los nervios que se pueden estudiar por separado o lo podemos estudiar en conjunto. Entonces en este video hablaremos específicamente del recorrido del nervio ciático una vez que está unido. Pero cuando él llega a la parte inferior del muslo nuevamente vuelve a separar sus dos componentes que previamente lo formaron. Que son consideradas, digamos, las ramas finales, las ramas terminales de ese nervio ciático. Denominándose el nervio ciático popliteo externo, este que ven aquí en amarillo, y ciático popliteo interno, el que ven en verde. Sin embargo, estos nervios inervan demasiadas estructuras, estas ramas terminales del nervio ciático. Y es por ello que les dediqué a cada uno de esos dos nervios un video por separado. Que bueno, les recomiendo que lo vean posteriormente después que terminen de ver este video del nervio ciático. Vamos a seguir entonces explicando esta constitución del nervio ciático. Pero antes no te vayas a despegar del video. Importante entonces que se suscriban al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente queda usted suscrito al canal. Entonces, lo que les comentaba es que en este nervio se originaba esas dos raíces, que son los dos nervios ciático popliteo. El verde es el interno y el amarillo es el nervio ciático popliteo externo. Entonces, digamos que estas dos raíces se unen y conforman un solo fascículo grueso muscular, que es el nervio ciático. Algunas veces, no es lo común, pero puede pasar que nunca se unan estas dos raíces. Y que ambos nervios ciático popliteo, digamos que se originen directamente del plexo sacro y cada uno tenga su recorrido posterior similar al que tendrían después. Pero sin unirse y no conforman en sí un nervio ciático como tal. Entonces, este nervio, como yo les dije, queda conformado por un componente interno que si nos ponemos a ver el origen del componente interno, abarca todas las ramas del plexo sacro, desde L4 hasta S3, vean, todo lo que ustedes vean que da un fascículo verde, origina al nervio ciático popliteo interno. Este nervio ciático popliteo interno también lo vamos a conocer con el nombre de nervio tibial. Así lo llaman también, nervio tibial. Pero cuando usted ve al nervio ciático popliteo externo y usted ve las ramas amarillas que lo conforman, va a ver que no tiene el mismo origen del ciático popliteo interno. Que solamente este ciático popliteo externo estaría conformado por las ramas anteriores de L4, de L5, de S1 y de S2. Hasta ahí, S3 no participa en la formación del ciático popliteo externo. Este ciático popliteo externo también lo llaman nervio peroneo común. Entonces, al ciático popliteo interno tibial y al ciático popliteo externo peroneo común. Como les digo, estos dos nervios lo vamos a estudiar en detalle en videos apartes. Muy bien, sí, aquí vemos entonces al gran nervio ciático, un fascículo bastante grueso. Esta es una visión posterior de la región de la nalga. Aquí podemos ver que él para pasar primeramente tiene que pasar por este gran agujero. Este agujero es el agujero sacrociático mayor. Este agujero sacrociático mayor le da paso a varias estructuras, como por ejemplo el nervio pudendo, como por ejemplo el nervio obturador interno, como por ejemplo el nervio fémorocutáneo posterior, como por ejemplo este músculo que es el músculo piramidal. Este nervio que es el glúteo superior, este nervio que es el glúteo inferior. Fíjense que muchas cosas pasan por ese agujero sacrociático mayor, que es el superior de los dos. Este que está aquí abajo sería el agujero sacrociático menor. Muy bien, entonces por allí es donde el nervio ciático pasa desde aquí. Vean que se supone que más o menos aquí está el hueso sacro, ¿cierto? Más o menos a este nivel saldrían esas raíces que conforman al nervio ciático. Entonces él emerge por debajo del músculo piriforme, también llamado piramidal de la pelvis, pero por encima de este músculo, que es el músculo gémino o gemelo superior. Una vez que pasa entre esos dos músculos, se pone posterior al gemelo superior para después descender posterior ahora al obturador interno y luego posterior al músculo gemelo inferior. Este nervio que ven aquí es el nervio del cuadrado femoral, pero él realmente no tiene relación con el ciático, porque aquí cortaron estos fascículos para demostrarlo. Pero si estos fascículos están completos, además tendrá relación él directa con el nervio ciático. Entonces fíjense que él está en estrecha relación con el nervio femorocutáneo posterior. Vean que siempre está uno al ladito del otro. De hecho, en los cadáveres es la manera de reconocer al femorocutáneo posterior, porque siempre está al lado del ciático. El ciático es fácil reconocerlo por lo grueso que es. Ok, sigue descendiendo entonces para ponerse por detrás del músculo cuadrado femoral, que es este que usted ve aquí. A este nivel, una vez que él emerge por debajo del piriforme, él siempre queda tapado por el músculo glúteo mayor o por el músculo glúteo superior. Y esto es importante saberlo, porque cuando nosotros colocamos inyecciones, usted ve a las personas que uno le coloca inyecciones intramusculares en la región glútea, uno siempre busca colocar la inyección en el cuadrante. Usted vive esta, digamos, nalga en cuatro y en el cuadrante superior externo es el lugar donde usted tiene que colocar la cuja. Porque vean que todo el paquete nervioso está en los compartimientos mediales o en los cuadrantes mediales. Entonces aquí corre menos riesgo, corre menos riesgo de lesionar, digamos, estructuras nerviosas importantes y eso es bueno saberlo. Entonces fíjense ustedes que él como nervio ciático, una vez que es el cuadrado femoral, ya se interna a nivel del muslo. Y aquí, bueno, ya lo vemos a nivel del muslo, vean al ladito el femorocutáneo posterior y fíjense que es cruzado por esta arteria que es la arteria glútea inferior. Él cruza la raíz del nervio ciático. Una vez que él llega al muslo, recuerden que él está conformado por dos raíces. O sea, ya están como que juntas, pero no revueltas para que más o menos entiendan. Entonces él sigue descendiendo y ya una vez que pasa por detrás del cuadrado femoral, se pone ahora por detrás del aductor mayor, que es el tercer aductor, que es este que usted ve aquí. Y es cruzado anteriormente por la porción larga o la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Muy bien, sigue descendiendo y se pone en relación con esta arteria, que es la arteria circunfleja humeral. Humeral, no, disculpe, humeral es de húmero, es decir, cunfleja femoral posterior. Y él pasa en un espacio, vean el espacio por donde pasó el nervio ciático, que está entre la tuberosidad isquiática o tuberosidad ciática del isquión y el trocánter mayor del fémur. Sigue descendiendo, siempre tapado por la cabeza larga del bíceps femoral y él en cualquier parte del trayecto realmente puede dividirse en sus dos componentes, que sería el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Recuerden que esto es interno medial, entonces este sería el interno de los dos. Pero generalmente esta división en sus dos ramas terminales ocurre en el tercio inferior del fémur, en la parte posterior. Algunos dicen que ocurre a nivel del inicio de la fosa popliteo femoral. Bueno, fosa poplitea que también, por cierto, pueden ubicar en mi canal, en los videos de mi canal, hay un gran video donde explico y detallo el contenido y las relaciones de esta fosa poplitea. Entonces, él estando en esa región del fémur, él aprovecha e inerva esos músculos del compartimiento posterior femoral. Ojo, se dice que lo inerva el nervio ciático, pero hay que detallar qué parte del nervio ciático, porque recuerden que él es un nervio que es formación de otros donos. Hay que detallar qué parte del nervio ciático inerva cada uno de esos fascículos musculares. La mayoría de las ramas de la, digamos, región posterior del muslo son inervados, es por la división interna, es decir, por el ciático popliteo interno. Ellos son el músculo primero, el semi-tendinoso, que es el más superficial y medial de los tres. Luego el semi-membranoso, que está posterior profundo a él. Vean ustedes los fascículos que le deja a ellos. Luego vean que del mismo lado, de la misma rama medial, sale la rama para la cabeza larga del bíceps femoral. Y por último, aprovecha y sale la rama del músculo aductor mayor, que es el tercer aductor. Entonces, estos cuatro músculos estarían inervados en la región femoral por el componente ciático popliteo interno. Luego viene el ciático popliteo externo, y él prácticamente nada más inerva a la cabeza corta del músculo bíceps femoral, que estaría profunda a la cabeza larga, que es esta del músculo bíceps femoral. Entonces, esto es, digamos, el nervio ciático en sí. Y ya luego, cuando el ciático popliteo interno se interna en la pierna, y el ciático popliteo externo también lo hace, ellos comienzan a dar muchas más ramas a nivel de la pierna y a nivel del pie, que lo veremos en los videos específicos de esos músculos. Este fue entonces todo el video del nervio ciático. Es como un abrebocas realmente para poder estudiar posteriormente al ciático popliteo externo e interno. No olvides suscribirte al canal, dale like al video. Si te gustó, coméntame aquí si quieres que te realice un video de anatomía que no encuentres en el canal. Y puedes buscarme en Instagram, en arroba juanpizosánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias!